Los siglos que intentan, por el reino, el poder y la victoria, por los siglos de los siglos y de los siglos. Yo te adoro, Cristo Rey de las Naciones, yo te adoro con amor y con que viva. No permita, Jesús mío, que te olvide, este pobre y miserable pecado. No permita, Jesús mío, que te olvide, este pobre y miserable pecado. Cristo de Cuba, el Señor, Cristo de Batalla de la Virgen María, ¿quién vive? Cristo, gloria y a este pueblo, victoria y a nuestra madre, la honra. Todos unidos, formando sobre el cuerpo, pueblo que la Pascua nació. Miembros de Cristo, en sangre redimida, iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paso de la guerra, y lucha entre las hombres, la iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, el Hijo desde el Padre en Dios. Él nos empuja, nos guía y alimenta, la iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paso de la luz entre las sombras, iglesia peregrina de Dios. Paso de la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paso de la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paso de la tierra, semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Todos nacidos en un solo bautismo, unidos en la misma comunión, y es la peregrina de Dios. Somos en la tierra, señores de otro reino, como el testimonio de amor. En la tierra, señores de otro reino, como el testimonio de amor, como el testimonio de amor, como el testimonio de amor. En la tierra, señores de otro reino, como el testimonio de amor, como el testimonio de amor, como el testimonio de amor. En la tierra, señores de otro reino, como el testimonio de amor, como el testimonio de amor. En la tierra, señores de otro reino, como el testimonio de amor. En la tierra, señores de otro reino, como el testimonio de amor. En la tierra, señores de otro reino, como el testimonio de amor. En la tierra, señores de otro reino, como el testimonio de amor. En la tierra, señores de otro reino, señores de amor. En la tierra, señores de otro reino, señores de amor. En la tierra, señores de amor. vamos a tratar de desayunar todo